Buenas tardes Presidente, la palabra es... ...de la selección Colombia, de grandes equipos en América y en otros lugares del mundo, porque Magneli es un campeón, donde ha pasado ha sido campeón, Dios permita que en nuestra alianza querido también lo logremos. Pero de todas formas, Magneli, has venido a una tierra de gente buena, de gente humilde, de gente trabajadora, una región que es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Aquí se procesa y se distribuye el petróleo, que es la movilidad de todos los colombianos. Es una ciudad que incide profundamente en el Producto Interno Bruto de nuestra Colombia, pero sobre todo la gente de esta región que es maravillosa. Quienes van a abrazarte con el abrazo cálido de nuestra región, en esta tierra que, como decimos aquí los barraqueños, es orgullosamente la bella hija del sol. Bienvenido, Magneli, este estadio, el Daniel Villa Zapata, en aquellas tardes y en aquellas noches donde usted tenga la oportunidad de jugar, va a disfrutar de la belleza y de la plasticidad que significa el fútbol bello, el que usted tiene en sus pies. Entonces, no es más, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Quiero agradecer a la Junta Directiva de la Alianza Petrolera, a mi hermano, a mi hijo, a Luis Alfonso, por el respaldo en estas decisiones de tener aquí a Magneli Torres. Muchísimas gracias a ustedes los medios de comunicación y que Barranca Bermeja, Santander y Colombia disfruten de nuevo el bello fútbol que tiene Magneli Torres. Bueno, voy a proceder, primero que todo, a que firmemos ese contrato porque es que eso tiene que quedar aquí el testimonio. Muy bien, y ahora la camiseta. Y aquí se estaban preguntando cuál era el número de la camiseta, Presidente. Muy bien, la foto con la camiseta Mac10. Oficialmente, Magneli Torres, jugador de Alianza Petrolera. Con el saludo, primero escuchemos a Magneli en sus impresiones, su llegada a Barranca Bermeja y cómo lo recibe esta ciudad, Magneli. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que, bueno, estoy un poco motivado por estar acá. Siento que es una linda oportunidad para seguir demostrando mi fútbol en todas las canchas del territorio colombiano. Sabemos de que el reto es mayor por lo que hoy viene haciendo la Alianza Petrolera. Así que, bueno, esperamos llegar a aportar mi fútbol y que ojalá podamos conseguir los objetivos trazados por los jugadores, cuerpo técnico y la directiva. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la ronda de preguntas. Se hacen por acá los periodistas que vayan a preguntar. Iniciamos con Armando Araque para WinSport+. Armando, buenas tardes. Por este lado, por favor. ¿Qué tal, Magneli? Buenas tardes. Felicitaciones al presidente por la contratación que hace Magneli. Dale la bienvenida a Magneli también al territorio santandereano. Y, bueno, la expectativa que tiene con este equipo y que ha visto, que conoce de esta Alianza Petrolera. Bueno, buenas tardes. Las expectativas son muy claras. Vengo a tratar de sumar, de aportar toda mi experiencia a un equipo que, como lo dije anteriormente, viene haciendo las cosas bien. Así que, bueno, esperamos colocarnos al frente o a disposición, perdón, del cuerpo técnico. Y ojalá poder brindarle el fútbol que me ha caracterizado siempre al club, a esta hinchada, a la gente que sé que hoy está contenta por mi llegada. Y, bueno, es retribuir. Yo creo que es retribuir dentro del terreno del juego todo, de pronto, esta expectativa que se ha creado a raíz de estar yo acá. Muy bien, pregunta Wilson Lozano para Gol Caracol. Marcelo, bienvenido. La pregunta es, ¿por qué decide la ciudad de la ciudad de Madrid? Bueno, la verdad es que fue algo muy atípico. Entramos en conversación acá con el señor presidente. Y rápidamente, estuvimos de acuerdo en muchas cosas. El proyecto que hoy se está formando, se está haciendo en Alianza, es llamativo. Creo que eso me sedujo. De pronto, en Paraguay no iba a tener tampoco la continuidad que quería. Entonces, creo que se combinan muchas cosas. El poder buscar una continuidad, el poder apostarle a un proyecto donde es un club de que hoy por hoy está muy organizado. Está peleando por cosas importantes. Así que, bueno, ahí uno toma la decisión de venir a Alianza Petroleras. Sí. Bien, bien. Creo que el equipo, no solo el de anoche, hace varios partidos vienen haciendo las cosas bien. Vienen tomando más fuerza en cuanto al juego que están desarrollando. Y, bueno, esperemos de que se siga así, sabiendo de que este torneo, por ser nada más cuatro los equipos que van a estar en la gran final, va a ser muy difícil. Pregunta Mayra de Alejandra Ramos para RCN Radio. Bien, bienvenido Maneli Torres a Barranco Bermeja y al Club Alianza Petroleras. Estamos en vivo en zona deportiva de RCN Radio. Un placer tenerlo acá en rueda de prensa junto al presidente Carlos Orlando Ferreira. Todos emocionados y con muchísimas expectativas de su llegada acá al club. ¿Con qué compromiso se firmó su llegada acá a la ciudad, al Club Alianza Petroleras? Y otra pregunta, ¿le gustaría a usted volver a vivir lo que usted hizo en la campaña con el Cúcuta Deportivo en el 2006? Bueno, el compromiso es, no sé, en cuanto a los contractuales, por un año. Hasta diciembre hemos firmado contrato. Y yo creo que cuando uno viene a un club como Alianza Petroleras, a eso le apuestan. Yo vengo con la idea en mi cabeza de que este proyecto tome mucha más fuerza y podamos ser un equipo que peleemos por cosas importantes en el torneo local y por qué no aspirar a estar en un torneo internacional que es un plus extra para un club como Alianza Petroleras. Pregunta Franco Matos para La Petroleras, Turrario. Bueno, el acercamiento es a través de mi representante, que tiene muy buena relación con el presidente y ahí es donde nace la posibilidad de estar acá en Alianza Petroleras. Creo que las cosas se dieron muy rápido, en muy buenos términos y bueno, esperemos de que pueda ya muy rápidamente colocarme a entrenar para poder jugar.